Si el Congreso no aprueba la reforma constitucional que propone la creación de la Guardia Nacional, nosotros retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles, dijo el titular de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Durante su participación en el foro sobre la creación de la Guardia Nacional, organizado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Durazo Montaño consideró que la Guardia es la única posibilidad de contar, de inmediato, con un organismo cercano a la ciudadanía y que dé resultados inmediatos. Política Mireles Valverde dice que trabajará con AML o en Guardia Nacional, si el Congreso tomara la decisión de no aprobar la reforma, que esperemos que no sea así, sería irresponsable, porque en las actuales circunstancias de violencia en el país no podemos darnos ese lujo, remarcó. Advirtió que, si no se toma esta decisión, nos llevaría por lo menos otros 18 años poder contar con un cuerpo policial de orden civil confiable. Durante la reunión con los legisladores de la Cámara Baja, refrenó que aunque la Guardia Nacional tendría un mando militar, los responsables de las estrategias y políticas públicas en materia de seguridad pública recaerá en el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con un mando civil. Sobre el tema, la diputada de Morena, Tatiana Klop, Sier, refutó lo que llamó, la simulación, cuando se afirma comentó que no es una militarización, y rechazó la militarización abierta del combate a la inseguridad y, las prisas, por legislar esta reforma constitucional en el Congreso de la Unión. Sin embargo, Durazo Montaño respondió a las críticas de la diputada Klop, Sier al señalar que no se trata de una amenaza, es una realidad. Punto. Política Beatriz Gutiérrez si está preocupada por seguridad de AMLO.